¿La llegada del rey de Marruecos a España, lo que es la visita próxima? Bueno, hay que esperar a que se confirme esa, pero sería una gran noticia que el rey de Marruecos visitara nuestro país, porque eso afianzaría más las buenas relaciones políticas que existen hasta el momento entre España y Marruecos, por lo cual, bienvenido sea. ¿Y la gente local y normal, aparte de prensa y políticos, cree usted que es bienvenida su llegada a España? Yo creo que hay que hacer que, es decir, los medios de comunicación tenemos que hacer que sea bienvenida, y además yo creo que es bienvenida y hay que ir entendiendo que es un mundo que está cambiando, y por eso es muy importante estas visitas, y además que luego el rey de España, Felipe VI, viniera a Marruecos, porque yo creo que es una cosa que a veces lo damos como una noticia cuando tenía que ser la normalidad, algo habitual y normal que hay dos pueblos que son vecinos, nos separan 12 kilómetros de agua, pero en realidad no es nada, y si hay un puente, pues más hermanos todavía. ¿Y igual da para la relación entre los dos países en el sentido periodismo, electrónica, etcétera? Yo creo que tenemos un horizonte importante que es el del mundial, que se va a celebrar y organizar por España, por Portugal y por Marruecos. Es un evento deportivo, pero es un evento deportivo que puede permitir generar una nueva estrategia del occidente mediterráneo, haciendo un polo de atracción no solamente de deportivo, sino de condiciones de vida, de cambio, y de lo que puede ser el futuro, y yo creo que eso tiene que ser lo habitual, lo normal. Han sido muchos siglos donde parece que hemos vivido unos de espaldas a otros, pero eso tiene que acabar ya. Es decir, continuidad hay siempre entre los dos países. Somos países condenados, como no suele decir, a entendernos. Mi familia ha vivido en Marruecos durante mucho tiempo, mi bisabuela es tanta edad en la que tal que vivir, es decir, hemos sido parte de los unos de los otros, hoy vivieron un millón de barroquías en España, somos familia entre unos y otros, y lo que hay que hacer es que con la tensión que siempre va a haber en todas las familias con los hermanos, que no se le dicen. Discuta y se pega, pero no importa. Eso es el interés común, y ese interés común es convivir mejor a todos y con mejor bienestar. Sin dudas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.